En plan, es suministro que te llevo por ahí guardado. Bien. Gansuas, me ha dado una gansuas. Dabela que pueda hacer kit con eso. Va. Si me puedes hacer una a mi. Si, te doy una. Si acaso, porque la... Ponte por aquí, Álvaro. Mejor que las helices del helicóptero. No lo enciendas, no pasa nada. Ya, pero no vaya a ser que alguien se monte y... adiós, Álvaro. A ver, ¿está cerrado o no? No, no, no está cerrado. Aquí el mejor no me pega a los zombies si nadie se va a montar. ¿Quién se va a montar? El que se monte plomazo. Básicamente... Me creería si te digo que me estoy meando. Pues te creo, te creo. Me da que me voy a poner una vengale en una esquinita alta y me voy a ir a mirar. Como hagas eso muy posiblemente no salgamos. A ver, es que si eso dejarte desprotegido un rato. Me sobran dos. Vale, pues... Pues bueno. Eh, ¿podéis entrar uno? Porfa. Y protegerle, que tengo que ir a mear. Canario, ¿puedes entrar un segundo? Bien. ¿Alguno de los dos podéis entrar y protegerle de los zetas? A la fundición. Si, si, si. Es que me estoy meando. ¿Y Álvaro? Aquí fuera. Digo, aquí dentro. Cuídate tú fuera. No, no, no. Que no te veían las helices. Ya. Que te lo ha matado. Algo. No lo sé. Pero no. No lo sé. Vale, ya quedan en la mitad. Volví. Me vienen muchos zombies. Eh, voy si quieres. ¿Ras que tengo? ¿Cómo? Electro. Tras. Tengo siete zombies y a faun. Eh, apareciéndome más. Eh, ¿sacos vipas? No, no, no. Viento, curate. Uh, gracias. Eh, igualmente los tengo masadas, sí, pero siete. Métalo, eso a lo mejor te cuenta. Plata. Venga, que dos más de acero y tengamos una vengada. Sí, sí, ya tengo falta de una. ¿Cuánto acero has conseguido tú? Te digo. ¿Qué? ¿Cuánto? Perdón. De seven. ¿De acero? Sí. La hostia. Vale. ¿Por qué? ¿Cuánto debería sacar? Eh... Bueno, a ver, eso es por posibilidad, pero que seis es para hacer el tubo, así que... Ah, bueno. Vale, hemos terminado. ¿Un tubo cuánto... ¿Cuántos bidones eran, pupit? Algo así. Eh... No, 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 no. Es... Eso es... El tubo de goma. El tubo es para hacer las vengadas. Y también para hacer el tubo de goma. ¡Vámonos, gente! ¡Vente! ¡Vente! Lo dejamos ahí. Baja, puta, baja, puta. ¿Qué ganas me dan? Bárate. Te lo saco de aquí. ¿Tú estás viendo todo el loot que tengo? Eh... Espera, loot. Te damos primero, por favor. Que aquí hay como 30 muertos. Mala suerte, mala suerte, mala suerte, mala suerte, mala suerte. Me fui, me fui, me fui, me fui. Me quedo. No te quedas. Pero cómo llegas al norte. Ay, no, que se... ¡Uf! ¿Qué? No, 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 no. Me mataste. Porque estoy caminando encima de ellos. Baja, baja, baja. A la autopista, a la autopista. Sí, 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 sí. De igual, de igual. Ven, ven, ven. Al auto, al auto, al auto. ¿Dónde es aquí? No, autopista, autopista, autopista. Sí, 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 sí. Aparcar rápido. Me da igual en dónde, pero aparcar. No, dios. No, no, no. Sí, sí. Sí, sí, eso te lo he... No, no. No, no. No, no, no. Pero ¿cuál ha visto en la playa que hay? Eh... Pa' mi casa primero. Pa' tenerla... Vale pues... Jota, si quieres dejarme a mi el acero para que me vaya encargando yo con el tiempo de los tubos Yo te lo he dado, no me lo has dado a mi Ah bueno, J0, ahora se lo doy ¿Y los tubos eso para qué son entonces? Pues sí, os voy a dar bengala a cada uno Y aparte de eso, cuando suba de tomos y aprendo un poquito más, también voy a poder sacar gasolina con los tubos de goma Sí, que voy a ahorrar cuando llegue ese momento Sí, de hecho en las raids podéis conseguir tubos de goma Ya lo sé Así que todos los que tengáis me los dais, los guardamos y un día de estos me cubrís Vamos a una gasolinera y a conseguir gasolina Yo la última vez que fui a sacar gasolina fue con 40 kilos, eh, con 8 tubos Sí, 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 o sea... Yo eso dejarlo en la calle que ya suba el... A la izquierda, mamá huevo No me acuerdo que era esta, ¿no? Es esta la que tiene la puta caravana Claro Sí, la verdad es que la caravana... Es como que... La caravana... Creo que... No sé Aparca encima del garage si quieres Aparca en el garage, Álvaro Y ya que baja él Que no la veía Y en la casa no, en el garage, Álvaro Que ya, espérate que no veo el suelo A ver... A ver... Ah, bueno, si tú vas el suelo, Álvaro Cuidado con el árbol, cuidado ¿El árbol? Está a 40 metros el árbol Jajajaja Vamos para el... No estaba... Me dejó Pues bueno, señores Ahora nos vemos ¿Qué vais a hacer vosotros? Venga Y volver para recurrir ¿Y cómo se limpia el coche, es verdad? Con un trapo Con tela Ah, bueno, sí Claro Con una, ¿qué? Con una, ¿qué? Tela limpia Tela limpia Tela limpia Ajá Más una, tela limpia Sí, sí, sí Ah Pues la meterá una limpia al coche Que lo necesitas Que por cierto, hablando de todo Tela, tengo como 300 que lavar Ah, bueno Yo tengo 100 Y otros 100, ya creo Ah, bueno Eh... Me ha roto el coche No me jodas No me jodas Es normal Pero, si hay una valla literalmente imposible que haga Oye, oye ¿Qué te parece si hicimos ese intercambio? Tú me das la gala tú y yo te doy un kit Vale Sí, sí, si te lo iba a hacer igual, pero... Nada, me llevo dos kits por el precio de uno, imposible Eso, ¿sabes? Igualmente me tiene que pagar Pero mi kit y me hago otro, de locos Definitivamente es punto Madre mía Porque tengo para hacerme el otro kit O sea, me voy a hacer otro kit Ole, séptima alegro, tío No me jodas que te gastas los martillos Para hacer kits Sí Es que todavía no puede hacer los otros Me la suda, pero se la... Sí, o sea, se lo podría estar ahorrando, eso sí O sea, ahorrar a hacer los martillos Para que coño son los martillos, ¿sabes? ¿Los dejo por ahí? No, para hacer gazúas No, para hacer gazúas ¡Ah! Sí Porque mira que esos tíos son normales Y cuando... Tengas un montón ¿Sabes? Literalmente los puedes vender y hacerte de puto oro Porque la gente está desesperadísima con conseguir los putos ¿Dónde está? Eh... Eh... Adelante del cementerio Te veo Ahí está, ¿dónde estás? Te oigo Eh... Te veo Aquí abajo ¿Y cómo se ha quedado tirado? ¿Qué ha pasado? Las vallas que hay ahí Ok, las vallas que hay ahí Aparte encima de la grabada Acércate, Lili Dime... Dime tu número de... De esto Canario ¿Número favorito? Eh... Ahora Bueno, ya te compras uno ¿Qué? ¿Qué? Pero... Espérate, Álvaro, no te vayas Te doy un kit y que repare la mierda de eso ¿Cuál es tu número favorito? El mío es el 14 Pásame la ganzúa Eh... El mío... Se quita, eh Eh... ¿Pero cómo reparo? ¿Lo pongo por fuera o con...? Donde sea Por dentro o por fuera Da igual Pero pásame la puta ganzúa, cabrón Sí, pero mi consejo es que... Te subas antes, por si acaso La ganzúa, mamac huevo Eh... A ver que te subes Ven, ven Arriba en el techo me refiero Vámonos Me cago la hostia No pregunto cómo lo he hecho ¿Viene el GoPro? No, no... No, no... Porque en mis gafas... Ah... Eh... Es como que te aplastó la cabeza Y casi... Se está el... Elí para el lado Pues eso... No pregunten lo que he hecho Puede ti y úsalo ¿Eso podrá aparcar el elí encima del...? Eh... Se puede, pero no lo hagas mientras que lo estás reparando Que entonces... Eh... Quiere bajar Quiere bajar ¿Pero se ha subido? Aquí más no tengo el puto puño americano Quiere bajar Tira Puede ser ese que va con todos los zombies Sí Ay... Me he dejado aquí 30 Hostia, pues... A ver si nos encontramos, tío ¿Puedes cerrar la puerta? Me está poniendo nervioso No... Lo estoy intentando es irnos de Hatien que es el futuro Aleluya, ¿no? Eh... ¿Cuánto cuesta melingar el colte? Lo necesito... Eh... Doscientos Dos Cuesta más caro el colte que el perro Sí ¿Doscientos de chatarra? Que sí, que sí Ah ¿Pero se puede apagar el motor del... Del elí? No 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 No, no... O sea, es una afirmación que lo dejaba de probar Claro Ah, lo voy a ahorrar Lo voy a ahorrar Lo voy a ahorrar para vos Claro, nosotros también te estamos haciendo una afirmación, cabrón No Me voy a comprar el elí que pueda aterrizar en el agua ¿Tú? Sí Oh, qué dinero ¿Cómo es mío? Ah, bueno Cosas de ricos No Cosas de pobres que tienen un poco de ricos Claro No teniendo en cuenta, ¿cuánto cuesta peli? Literalmente es en plan... ¿qué? Pues yo lo tengo que hacer ti Bruh Me sale a la mitad el precio Ahora sí me va bien la mente, ¿no? Ahora sí O sea, ¿cuesta 200 adcoin? No, son doscientos treinta o doscientos cincuenta Pues eso, me quedan... Veinticinco euros Tengo veinticinco litros Tengo veinticinco litros Ya se me ha ido ahí la mente Sí, sí Por un momento me he quedado en plan ¿Me hago enterar yo de que estamos en Europa? Veinticinco litros de sangre O sea, que tienes que ir ahí al banco Un par de veces Pues eso, que ya tengo diez, así que... A ver, mira, tu dos cálculos Cada vez que vas... O sea, el cuerpo humano tiene como cuatro litros de sangre Sí, claro, o sea... No puedes donar... Yo con dos sobrevivo, a mí me la pena Eh, aparca a la izquierda del otro él No, ya, ya, ya Me estaba con... En un músculo En vez de darle arriba le estaba dando... Para bajar Pero al lado, cabrón Ni, 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 al lado A la izquierda Izquierda, 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 izquierda Dislexico de mierda ¿Qué más dará, eh? Pero más atrás, más atrás A ver, ¿dónde te gusta? Pues que esté en paralelo al otro Un poco a la derecha Porque me gusta Siempre hay que ir muy léxico Madre mía Sí Sí Claro, se roba A ver si se cerró A ver si se cerró Ya se tiene más corte Este también es del... De Alex Yep ¿Cómo? Sí, sí, el grande también ¿Qué así? ¿Por qué corres así? ¿Por qué corres así? Porque... Sí No, ahora corre normal Pero antes estabas corriendo raro Eh... La... La... La magia de... La magia de la edición Jota Jota Una pregunta ¿Cuánto cuesta un crittero para...? Un tan chatarra ¿Qué tal ser? No, de previso Ah... Eh... Una ganzúa, un martillo Y uno de hierro Pero... Si eres nivel alto No necesitas el martillo Te has leído muchos capítulos No sé qué haces eso de nivel O sea... ¿Y el martillo te lo consume o cómo? ¿O necesitas el martillo para...? Lo necesito, lo necesito Pero el martillo te lo consume, ¿no? Que... Que también... Que también te digo, cabrón Oye, hola Mi... Mi puño americano Eh... También te digo Eh... Aprovecha Estudia rápido ¿Sabes? Estudia Cabrón Si lo hago, pero es que... Yo... Yo por día... Subo dos tomos Pues yo no Joder Y yo llevo tres días en... En el tomo nueve Yo llevo dos días en el tomo nueve Pues... Pues estudiar más Estudiar más Pero tú no estás nunca, cabrón Eh... Yo... Eh... El... ¿Estáis conduciendo aún el helicóptero? No... No... Ah, vale, no, por problema Es que me ha dado curiosidad Un... Es que... En vez de ponerte... de comprarte un coche normal, te compras una puta caravana. Oye, que hablando de tal... El acero, cabrones. No, creo que lo tengo yo. Ya, ya, lo sé, por eso digo. ¿Dónde andas? En el atasco. ¿Cómo que en el atasco? ¿Cómo que en el atasco? Sequeando. ¿Pero cuándo te has ido al atasco si estabas conmigo? ¿Cómo que cómo me he ido al atasco? Pues en coche. Ah. Es que me parece mucho zombis. Es que ahora de repente es como que hay más zombis, ¿no? Eh... sí. Sí, se conoce que... Que... El ambiente huele mejor o algo, yo qué sé. Para... para ellos, ¿sabes? No, se me ha cagado la puerta. Oh, sí, ya estoy, tío. Mamadísimo. Buah. 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 Me ha cagado la puerta, ¿verdad? ¿Eh? 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 ¿Qué? ¿Qué has dicho? Que no... Ya acabo de atropellar a alguien. Que yo voy a crear un nuevo conjunto. Ah, pues a tope. Tíral, eh. Es que ahora que no... Que no estás tú, cagado. Eh... Buah, yo me quiero amputar la pierna. Te ayudo. Por favor. Yo lo que tengo que hacer es... ¿Adivina qué disión me ha tocado repetida? Eh... La de matar. 30. 30. Ahora sí que soy 60, de verdad. Y antes sí que me dices 60. Me cago. Me cago en Dios. Me cago en Dios. Malco. Ahí está. A ver... A la playa. Se va a perder de vista. Eso quiere decir que... Tiene que ser de la gente que está por esa zona. Eh... Una pregunta y tal. El ruso que... Que está aquí... ¿Puede venir al vestuario? ¿Al vestuario? Sí, claro. ¿Quieres explicar una cosa? Eh... Cuando tú tienes una blusa... Aguaiana que se abre por dentro... Eh... Estoy... Estoy ya aquí. Hablando en chino. ¿En brazo cuál es? La blusa... Para que se me vea... Me cago en la puta. Ah... Vale, vale, vale. ¿Qué habla ahí? Para... Sí, sí. Estoy aquí al lado. Estoy aquí al lado. Para el tema de brazos, ¿no? Eso... Pues... Espérate. Te lo digo. Si no me equivoco... Es en... 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 En brazos... Para que se te hagan los brazos. ¿Y el pello? Eh... También es en el mismo sitio. No, porque se te ha pasado la espalda. Sí, no, pero... Hay... Tiene que haber uno... Que sea solamente... ¿Sabes? Sí. Es... Ese, creo. No... Ese. A ver... Levanta los brazos... Cuando... Te has puesto el otro. El otro, el otro. ¿Ves? Ese, ese. Porque... Este tiene agujeros en el pecho. Fíjate. Ah... Vale. No te estaba viendo el pecho. Hostia. Hostia, que movida. A ver... Esta traspasa... Esta no, porque no tiene. ¿Esta? Traspasa... Ah, pues entonces es imposible. ¿Qué cuño? Pues yo he visto a Peña así, eh. Ah, puede ser... Pu... Pu... Puede ser que lo que la gente haga es... Tener... Como una chaqueta... Perdón, estoy de estilista. Un segundo. Ok. Ah... ¿Este le estás diciendo a mi hermano? Dime, hermano. Eh... Bueno, se podría... Yo eh... A ver... ¿Qué hermano? ¿Canario? A ver... Eh... Hay gente que lo que hace... ¿Vale? Es... Eh... Tener una camiseta interior... Una chaqueta como... La que te has puesto... Ah... Y entonces te quitas la camiseta interior. Ah... Lo mejor es eso. ¿No puedes ponerte... No puedes ponerte... ¿No puedes ponerte el pechillo esto? No... No lo puede. ¿Sí que puede? Eh... Dime... ¿Qué número es esa camisa? El torso. Eh... Torso... 410... Sí... Madre... Bueno... Voy a aprovechar a hacer una bengala. ¡A verlo! Tiene la espalda. ¡Está cambiando! Que no funciona, porque lo demás Solo funciona Ni puta idea ¿Cómo decías que eras? Poniéndote una camiseta Interior, ¿vale? Y luego Simplemente, pues, te quita la camiseta En plan, cuando Ya está afuera, ¿ya me entiendes? No Encendió una puta mierda Coño ¿Cómo que una rusa? Una blusa Ah, vale, una blusa Sí, sí, sí No es algo para se ver, ¿eh? O me puedo ir a dormir ya ¿Cómo? J, no te escucho ¿O me puedo ir a dormir? Ah... Yo qué sé Si quieres, vente conmigo a matarte Me niego a ir en la caravana, ¿eh? ¿Qué, qué? Que me niego a ir en la caravana Vamos en mi coche Vale ¿Quién ha dicho que vamos en la caravana? Por si acaso Vamos a ver Vamos en la Titan Está aquí, si quieres, vente Espera, me está cambiando de ropa Cierto, cierto Eh, ¿me puedo disfrazar de Bigfoot? ¿Por poder? Por poder puedes, pero por favor no lo hagas ¿Por qué? Porque de la sasco Porque tú lo digas, porro Porque lo digo yo Mira, hazlo, a mí me la pela Solo que tienes que buscar muchas cosas Tienes que buscar demasiado Vale, ya tengo la de Kira también Yo te lo digo, hazlo Pero... Lo que se me podría decir es de monja ¿De monja? Como poder, puedes Sí, lo que pasa es que te quede bien es otra cosa Pero... No, pero por la risa, ¿sabes? Para caer en la caravana, por la risa ¿Sabes? Venga, me voy a hacer un trance De monja Puh, venga Además por la risa Tírale, sin miedo Ya que tanta gente hace trance con la cara Si me hago uno de monja, pues... Joder, yo he visto una pareja de Bigfoot Ayer ¿Por eso? Que sí, que sí Que vi... Que vi... Que vi literalmente una puta pareja de Bigfoot Ah, bueno De locos ¿Monja blanca o monja negra? Blanca blanca, pero de una Blanca blanca No tener nada derechos Míralo ¿Me he visto yo de monja también? Sin camiseta Venga Voy a por 20 de edad Ruso Voy a por 20 de edad Yo, dime Y que pueda regresar a otra ciudad Creo que no No, yo me refiero para... Bueno, cojones Mato al canario y a JJ Y así se... Tadadan son los problemas Vamos por nosotros ¿Por qué? Bueno, porque me... ¿Por qué? Venga, va, va, va Uno pa' uno Uno pa' uno Sin camiseta Dale Vamos, vamos, vamos Sin camiseta Pero con pistola Para que penetre más la bala Venga, va, ¿dónde está? Sí Míralo ahí ¿Dónde lo sé? El séptime Primero le parto la cara al bubo este Y luego... ¿Cómo le he pillado? ¿Dónde está el disfraz? Acabo hoy ¿Tres? Obviamente no, no, no No te voy a hablar Porque sería un canteo ¿Sabes? Espero Es que de monja negra Queda mejor, ¿eh? Joder, me he hecho daño Puta madre La monja negra queda mejor Tu canta, ¿eh? Jota, jota Está bien, vamos pa' zona Vamos pa' zona Sí, mamacuevo Que me tengo que... Que procurar Que me he caído Te tienes miedo Yo... Te tienes miedo al poblón este Voy a... ¿Para toda la cara? Voy a... Guardar la... La bengala Dale Ponte tú, monja Ponte tú, monja